En el Centro Educativo del Rosario se han conformado cinco brigadas de los turnos matutino y vespertino para participar en el ejercicio multiamenaza. Son cinco brigadas las que tenemos y se les indica siempre lo primordial, el cuido y preservación de la vida. Pues en esta práctica es lo que se pretende lograr. Esto lo permite pues la organización que se hace simultánea entre todo el personal docente, el administrativo y el apoyo de estudiantes y padres de familia. Ya tenemos las brigadas donde integramos niños y niñas por la equidad de género, en donde ellos estarán participando mañana porque hay diferentes actividades para el ejercicio de la protección de la vida con lo que es la situación de multiamenaza, con lo de los derrumbes, mañana con lo de los derrumbes e incendios, contra incendios y lo de las evacuaciones. Recuerde que los niños en momentos, incluso uno como adulto, muchas veces en momentos que se presentan situaciones los mostramos nerviosos, no sabemos qué hacer. Entonces, más en niños que tienen una edad donde ellos tenemos que darles a conocer y que se lleve a la práctica lo que ellos pueden hacer en un momento que se presenten situaciones como esta. Cada pabellón cuenta con la señalización de las rutas de evacuación. En este centro estarán involucrados más de 750 estudiantes. Las rutas de evacuación están señalizadas en cada uno de los pabellones con su lugar de salida. Igual los portones, ya se les indicó a los estudiantes cuál es el lugar que van a tener ellos para salir. Y tenemos la cancha que es abierta para un lugar de seguridad donde ellos puedan estar. Tenemos que estar preparados con las manos en la cabeza y salir detrás de ellos para que no nos pase nada. ¿A qué lugar te tocaría salir acá en el centro? En la cancha. Y estar preparados para cualquier situación. El ejercicio inicia a las 10 de la mañana. Esperamos que cada uno de ustedes puedan participar desde su comunidad, barrios y centros de labores. Para Noticias al cierre, les informó Luisa Ruz.